¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Minecraft y lo dejamos por aquí, que estamos en medio de esta mina, buscando ores, en especial el silver, que algo conseguimos encontrar, pero necesitamos pues más, ya que estamos, vamos a encontrar más, buscar más, aparte también diamantes me gustaría bastante, y en fin, lo que surja, lo que surja, porque creo que hay más ores ahí, no es solo el tin y eso, creo que también hay el licken, ¡collo, collo, collo, collo! ¡Uh! ¡Uh! El tío con el esqueleto ese, puta vida, ¿dónde está? ¡Miradlo! Tiene una AK o una metalleta, ¡mira, mira, mira, mira! ¡Joder, casi me mata! ¡Qué hijoputa! ¡Hostia, el zombi este, ahora! ¡Joder! ¡Eh! Me va a avanzar, mira que bien, vamos a comernoslas, las poner aquí, bien ricas, toma ya, pues en fin, estábamos eso, buscando mierda y puede que moramos en el proceso, por lo que estoy viendo, pero intentaremos no hacerlo, ¿vale? Ahí hay otro señor, y otro creeper, ¡joder! Vamos a coger un poco de minerales, lo que hay por aquí, estamos cogiendo de todo, básicamente el cobre, cobre hierro, tin, lead, que no sé lo que es, me suena un montón, pero no sé lo que es, creo que había níquel también, creo que había el... Eh, vale, silver es lo que estábamos también buscando, titanium, titanium también es un, es uno que solo se puede romper, creo yo, con el pico de diamantes, sulfur, ostras, este es de otro mod, este es lo que nos da, nos da pólvora, que esto estaría bien también cogerlo, coño, si ya tengo pólvora aquí Ah, fantástico, es distinta a la pólvora, esto es como el carbón, en el otro vídeo también el carbón, había como dos carbones distintos, no sé por qué Es porque hay mods y estos mods hacen que tengan, no sé, coño, el pan también podríamos ponernoslo Aquí Y ya no tengo nada más de comida, tengo esto de comida, que puedo quitarlo, pero en fin, igual, ya tenemos espacio para eso Eh, por eso, es bastante curioso, vamos a coger esto, ya que estamos Un poco más de sulfur por aquí, sulfur por allá A ver A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Un poco más de hierro, que tenemos un montón ya, creo que llevamos ya un stack o casi por ahí en extremis, estamos Hay que ir más abajo, estamos en nivel 33, que por aquí se encuentran cosas, pero no las que uno quisiera encontrar Ahí teníamos más mierda, ahí tenemos otro, otro tío de estos Este lleva una pava, y un casquete Tienen vida, eh, tío, esto tiene... ¡Oh, balas! ¡Me he dado balas! Balas de, no sé, de escopeta, no, no, eso no es escopeta Hostia, que no tengo más antorchas Tenemos madera y podemos hacer más cosas si queremos Esto de aquí, esta mochilla, es una mochilla que te da... Espérate un momento ¿Coño, y todo esto? Toda esta experiencia, ¿quién ha muerto aquí? Más de uno ha muerto aquí, eh Esta mochilla es del mod del Dungeon Tactics Y lo que haces, pues, una vez la activas Haces clic derecho y te va a sacar un objeto aleatorio En este caso, como ves, este tipo de mochilla Te va a sacar una herramienta aleatoriamente Puede ser de cualquiera... De cualquier cosa, eh Mira, nos ha sacado a... Un pico de Jewelty Pickaxe Así que está muy bien Porque este creo que es como de diamantes ¿Puede ser? Hostias, dime que sí Dime que sí que podemos coger titanio Dime que sí Dímelo Espérate, no sé, ya veremos Ya veremos, pero esto ha sido un golpe de suerte Importante Que puede que sea más importante de lo que parece Porque como creo que no hay diamantes en este maldito juego Este mod Este en este modo de mods Porque está todo... Es todo incompatible Pues nos vendrá de perdas Por cierto, las balas, tío ¿Dónde estaban esas balas? ¿Las he cogido? Sí, coño, están aquí Tres Solo tres, tío Había como muchas más Parecía haber muchas más Vale, las balas de estas Que podemos juntar Aunque esto ya nos importa poco Porque tenemos esas que son mejores Que ya buscamos Encontramos en el último vídeo Pero bueno Coger esto Cogemos lo que está por ahí en la pared Que también creo que es más tin Pua, volveremos a casa Armados en valor Y en todo Y si encontramos por casas de la vida Algún tipo de dungeon Con algún... Con algún cofre ahí por ahí Podríamos... Y encontramos un cristal, tío Y ya estamos seguros Porque así si morimos Pues no pasa nada Esto también es de... Esto es un bloque de carne Un bloque de minas de carne Y este es un bloque de huesos Coño, otro tío con pistola ¿Por qué hay tantos, macho? Me gustaría haber cogido un escudo Que voy ahí Voy a lo Dark Souls Ahí sin escudo ni nada Uno, solo me ha dado una vez No está mal Not bad Venga, va Un poco de tin Un poco de tin Aquí un poco de más de esto Que esto teníamos ya un stack prácticamente Mira, casi un stack O sea, con esto yo creo que nos hacemos un stack Y lo que vayamos encontrando ya seguro Uy A ver, va Vamos a pasar un poco de todo E ir a buscar cosas que sean más importantes Mira como esto Esto sí es importante El layout Ves que ahí lo pone Tech Guns Tech Guns es el mod No sé si lo he mencionado O lo mencioné el otro día En el otro vídeo Tech Guns es el mod Que añade las armas Y luego tenéis pues estos otros mods Que es el El Thermal Expansion Y Thermal Foundation Y mierdas de estas Que os añaden pues Todo el sistema Para poder hacer energía Para poder dar energía A esas máquinas Del Tech Guns Porque si no Estáis jodidos Como yo estaba Hace unos días Esto no puedo picarlo ¿No? No me llega No me llega A ver Pues haremos aquí una escalera Para ir para abajo Siempre hacer una escalera Siempre saber como volver Porque si yo que sé Te sale un bicho De 14 metros Tienes que escapar De algún modo ¿No? Hay que pensar tío Hay que pensar Vamos a pasar esto Hostia Tengo que hacerme una Una espada ya Joder puta tío Disparo un montón ¡Collo! ¡Otro más! ¡Barrera! Tío no puedo hacer nada más Tengo que huir Y esperar También voy a hacerme Otra espada Porque está bastante Pachucha Tengo dos lingotes Y tengo para hacer cosas Así que puede que lo haga De hecho vamos a hacerlo Espérate Vamos a primero hacer Sí Haremos Haremos Tres Eh Vamos a ponerlo aquí Joder Me sobran Me quedan dos Y haremos Con este palo Hostia Es que no tengo espacio Para nada Tú Que jodido Espérate un momento Ya está el tío ¿Ha huido o algo? Espera Quería hacer Quería meterme Comida aquí Pero ahora no tengo Mierda tío Vale Ya he gastado las dos Ya puedo coger Estas otras dos Esto es Silver ¡Oh! Hay mucha Tin Vale ¿Por dónde hemos ido tío? ¿Por dónde ¿Dónde estaba el bicho? Por aquí no Estaba por ahí ¿no? Por donde hemos subido Era esa zona creo Vale a ver Tengo que Quiero hacerme esto Para meter por aquí Y hacerme La espadita Vale tío Ahora sí Ahora sí Esto me lo quito Coge el carbón Y ahora a ver Dónde está El señor ese Está por aquí Bueno ¿Ha desaparecido? ¿Qué pasa? Esto quería coger Las manzanitas Además comida Vale Disculpad Uh Disculpad He tenido un pequeño corte ¡Oh! Titanium Titanium Vale Esto es lo que quería Sí o sí Porque todavía no he cogido ninguno Porque no tengo un pico de diamantes Coño ¿Qué pasa? Explotes Vale Perfecto Oh Dios Santo Qué bien Qué bien ¡Oh! 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 Me voy a pillar Dos Ictus seguidos Basalt ¡Oh Dios! Hemos encontrado diamantes Tío Pensaba que no existían Os lo digo en serio Tío He estado picando muchos días Y muchas noches Y no he encontrado ninguno Madre amor hermoso Este Paraíso ¡Ay Dios! Espera Espera Vamos por partes Tranquilicémonos Que esto no es todavía una victoria Estamos aquí Indangerous Esto puede picar esto Sí que puede Aleluya Aleluya Vale ya está Limestone fuera Vamos a coger esto Silver ore Vamos a coger más silver ore Y con esto no Y con este Claro que sí El resto no tengo Para tirar cohetes Esto de aquí es más silver Para el papi Ahí está Mira esto Más lead Como no Claro que sí Tengo un montón de Titanium ore Que he ido encontrando Pero como no podía coger Pues lo he ido dejando Ahí poco a poco Y ahora podemos cogerlo Todo entero Tío Esto es uranium Esto parece que es como Súper radioactivo Pero no es radioactivo No te hace nada Simplemente pues Lo coges Y puedes hacer Con la máquina de esa química O como se llame Puedes hacer Puedes hacer Polvo Polvo de uranio O algo así Que realmente El uranio Se suele buscar Siempre un tipo De uranio En concreto Para poder hacer La reacción De Uy disculpa De fisión nuclear Y poder hacer Energía Eléctrica Así que es como Que tiene Que tiene Tiene cierto sentido Aquí todavía no hemos ido Vamos a coger todo eso Mira más Titanium Oh dios Oh dios Oh dios Santo bendito Oh dios Vamos a ir a buscar El diamante Claro está ¿Y esto qué es? Mastin Que espero En ansias Que haya más De tres O tres al menos Que haya tres Con tres ya nos bastamos Porque con tres Podemos hacer el pico Con el pico Podemos picar Otros minerales De otros mods Que luego Podemos hacer picos mejores Que picarán Lo que pica el diamante Y lo que quieras tú Va a picar todo Ya os lo digo Y luego ya está Y luego hacemos ya O sea Nos despreocupamos Prácticamente del diamante Podemos usarlo solamente El diamante Para hacernos las cosas De los mods De que sea Polvo de diamante O miradas de diamante Y luego ya nos dedicamos A usarlo para ello Y usar los Los Esto Esto que te dan Estos otros minerales Que te Que te Con los cuales puedes hacer Picos también Para otras cosas No sé si me explico Pero ya os digo yo Que me explicaré Dentro de unos días Muy tranquilamente Y por cierto La gente que no es De En fin Que hace mucho Que no está Vamos Que me seguís Básicamente por World of Tanks O estos juegos Bueno World of Tanks Básicamente Únicamente Creo yo Pues Minecraft fue la primera serie Que subí en el canal Hablando De hecho Lo hice Grabado en catalán Muy mal todo Estaba todo muy mal Muy mal En calidad En yo hablando Porque Hablo así Como súper rancio Y tal Destabiliza el redstone ¿Qué coño tío? ¿Qué coño es esto macho? Es como un cubo de agua Pero es redstone Ore No, no, no Lo que me indica es lo que hay debajo Esto de aquí no es redstone ¿Qué pollo? Esto no sé lo que es ¿Qué es esto tío? ¿Es tóxico? No quiero tirarme Quiero A veces quiero Pero no quiero ¿Sabes? Hay algo que me dice Tírate Pero hay algo Que te dice No, no te tires Ah, vale Redstone ore Desestabilizada Hostias Titanium Más titanium Fua, espérate Espérate Vamos a coger eso primero Antes de De adentrarnos En terrenos Obscuros Tío, hay un montón aquí Macho Comparado con lo que Lo que estaba minando Ahí en mi casa Hay muy poquito Aquí hay un montón De todo En estas minas Lejanas Dios tío Este azul Este azul Madre mía Madre mía El azul este Es azul Celeste realmente Llana blanca ¿Qué hago yo con esto? Oh, hay tres Hay tres Hay cuatro Cuatro Capichi Rico nudo Oh, Dios Qué bien, tío Cuatro putos diamantes Juego me ha costado, tío Esto es lead Vale Puedo hacernos un pico Ya Perfecto Esto voy a picarlo Un pico Y nos va a sobrar Uno Que usaremos Para Quién sabe Para otras cosas Te ha sido muy productivo Ir aquí, eh Ir aquí Ha sido brutal Es que no tengo No tengo más espacio Ya casi Para llevar cosas Estaba todo lleno, tío Y me ha intrigado De la redstone esa Y esto A saber para qué se usa Pass out La chisel Del chisel mod Un momento Uy, que esto es Espérate Es que no quiero Que me vengan Bichos Y quiero ver exactamente El basalto Para que se usa Y si se usa Para algo Pues ya que estoy También cojo un poco No sé Para algo importante Quiero decir, eh Basalto Basalto Está más para allá Creo el basalto Y esto O no Aquí Tiene que estar por aquí Madre Ya ves que puedo hacer Como un montón De tipos de bloques Distintos Basalto No, esto es concrete Esto es concrete Charcoado Hostia Mira, basalto Vale, es puramente Estético, ¿no? También Bloques estéticos Y ya está O sea, solamente se usa Para esto No tiene usos Puedo hacer aquí Mierdas Vale, vale Perfecto Mejor, eh Así no tengo que Tampoco llevar aquí 14.000 cosas Me llevo lo que me importa Que es eso Y ya está De hecho creo que con este pico Ahora O con este Puedo también picar esto, ¿no? Sí, también puedo picar ya esto Vale Pues puede que nos llevamos ya un poco Aunque en mi casa Hay un montón de eso también Esto así Esto verde Pero ya que estamos Nos llevamos un poco Y si vemos que No tengo más espacio Esto Esto en teoría Se usa para También se usa para Hacer otras cosas Pero podéis haceros Una armadura Bastante buena Y esto, ¿qué es? Arc range No sé lo que es Y podéis haceros Por eso El pico este Que este ya te da Mucha más Durabilidad De hecho Fijaos que hace además 12 de daño O sea, un montón Y es muy práctico Además es que es súper fácil de hacer Lo único que necesitas Es llegar a conseguir diamantes Para picar esto Pero una vez lo picas, tío Y no hace falta Coger nunca más diamantes Y esto me encanta Porque así te puedes centrar En, como os digo En los otros mods En usar los diamantes Para otras cosas, tío Que no sea para hacerte picos Y hachas Y historias O espadas Incluso las espadas, tío Con esto Súper fácil Vale, pues nada Hemos descubierto un montón Algo de cosas Que esto siempre gusta E iremos Mira Un fósil de Codecán Celacanto Que esto viene a ser El pez ese Prehistórico Que aún hoy en día Existe Hay celacantos Hoy en día Es un pez que apenas Ha sufrido cambios En su etapa evolutiva Desde tiempos, tío De los dinosaurios O sea, flipas Flipas Verduras ¡Hombre! Más silver Silver Un poco de silver Un poco de Butit Y un poco de Batata Ahí está ¡Oh! Eso es más hierro Pero tenemos ya Para tirar cohetes Esto, a ver Me gustaría cogerlo ¿Por qué lo sustituyo? De hecho, este Me está a punto de romper El pico este Mira, de hecho Tiene un toque más Joder, sí que dura ¡Ay! Estoy usando el otro ¡No! Ah, por eso duraba tanto Oh, vaya Se ha roto Vale, pues vamos a coger esto Espero que no se ¡Uh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Me he muerto? ¿No ha pasado nada? Tío, me acabo de intoxicar Con el líquido este Seguro que es bueno esto ¿No tengo radiación? Esto es el nivel de radiación Por cierto No tengo Estoy súper sano ¡Estoy sanísimo! Deshastable jet Glathrate ¿Glathrate? Pero no pone redstone ¿Cómo que glathrate? ¿Y esto qué polla? Es criocéum dust Bleach powder Bleach root Bleach root Esto no es lo de Tío, cada vez encuentro Una cosa que no sé hacer Vale, o sea Con un inductor smelter Echas mierda Y te sale esto Y puede salir Todo un slack Con el slack Puedes hacerte Orbes, ¿no? De esos Estos Estos orbes Con estos orbes Vale, este no En fin, con estos orbes Te puede hacer el orbe ese Del hielo Con ese hielo Te puede hacer el El Joder, que susto, tío Esta cosa, ¿eh? Parece, no sé, veneno Seguro que es tóxico Y no te lo dicen Pero es toxísimo Seguro Tío, que esto no es normal Seguro que esto se pierde En Con este líquido Pierdes Parte de cosa Y puede que tengas que romperlo Con shield touch Es bastante posible, tío O sea, coger la mitad ¿Solo o qué? Bueno, vamos a coger todo Ya que estamos Es que no vamos a volver aquí Ya lo digo Entonces, cogeremos todo Que podamos Y luego ya Otro día Si encontramos más Pues ya nos Nos centramos en En mirar a ver Qué utilidades tiene esto Tiene esto O qué polla se hace O lo que sea Ay, caminas igual No tiene corriente Es que no tiene No tiene corriente No te arrastra el agua Esto Esto es Titanium Más Titanium A por él Vale Qué suerte Que nos haya tocado Bueno, de hecho Hemos encontrado diamantes Así que no hubiese hecho falta Pero Hemos tenido mucha suerte En este pico Mucha, mucha suerte Que este pico se hace con Con varias gemas Creo Mira, con uno normal Y con dos Mira, pues te sale más a cuenta Que un pico de diamantes normal Al menos en diamantes En hierro no Ah, vale Se hace Ah, se van haciendo con Ah, vale Ya entiendo Bueno Tampoco es muy difícil de hacer No sé Yo creo que te compensa al final Porque oro, tío Tienes un montón Y nunca usas para nada Así que está bien Bueno, muy bien Pues una rica explorada Vamos a ver si encontramos Más cosillas en otro lado Que había más cosas Creo que por ahí Tío, aquí estamos Tío, yo que sé Y aquí estamos Puede que encontramos Más diamantes Tío Más tin Más leat Más leat Y ahora ya podemos ir Un poco sobrados Y hacernos picos Siempre de De esos verdes Por ejemplo Para cogerlo todo De hecho podemos hacer Ya la armadura verde Y casi todo Porque ahora aquí Hemos cogido poquito Hemos cogido ¿Cuánto? Trece Que aún así es un montón Pero bueno Hemos cogido trece Pero por ahí en mi casa Tío, hay un montón más Pero un montón, ¿eh? Así que estamos Hechos oro Lo que sí que habría que coger También es bastante carbón Tengo uno de carbón Pero ¿Este puedo cogerlo? No, este es el falso Pues yo creo que es el bueno, tío Yo que sé Este Habrá que quemar todo eso Que hemos cogido Así que tenemos que coger bastantes Había que hacer también Una de estas de incanterios Para ponernos No sé Un pico de estos verdes Que tenga eficiencia Y pique súper rápido O fortuna Para los diamantes Incluso hay oro aquí Vale, hay de todo Hay de todo Oro no hemos cogido todavía Creo No, creo que no Y esto puedo convertirlo En esto No, esto es Es lana Se hace lana Esto es la madera Esa que hemos cogido A ver Algo que sea inútil Totalmente Que quiera quitarme Esto podemos encontrar Fácilmente Porque no lo estoy cogiendo, tío Ah, vale He cogido sin querer otra cosa Vale Esto también Un poquillo No sé cuánto tengo ya De esto Tengo dos stacks Un stack Y 43 Madre mía Madre mía Hemos tres stacks casi Explotación humana Así me gusta Nickel 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 Este es nuevo Pensaba que era El team ese Este es nuevo Coño Y poquísimo, ¿no? Es el primero que encontramos Mira que lo he dicho antes Ay, Nickel Pero es chungo, tío Y mira esto Vale, ahora ¿Por qué lo sustituimos, tío? Very good question Esto para qué se usa Este es del mod ese De Este es useless Lo tiramos fuera Para tu casa También Vamos a mirar si hay más A veces Mira, mira Estos son como Los diamantes Que hemos encontrado Que se han hecho Se han hecho Dos pilas Pues lo mismo Lo mismo Pero al revés Vale, esto ya está Vamos por aquí Más silver Perfecto Más Este no Más titanium Perfecto Estos bloques De por aquí Estos que tienen Son como multicolores Fijaos que no podemos romperlos Creo que no podemos romperlos Con este pico Vamos a probar uno Por si acaso No, ¿ves que no nos ha dado nada? No se pueden romper Con este pico Porque necesitas Como un pico Un pico de Hecho con Hecho con Estas son las gemas verdes Que hemos cogido Con las verdes Podéis Picar Creo que Estas Rojas Y con las rojas Creo que podéis picar Las negras Y luego una vez Tenéis el pico este Con las negras Podéis picar Estos tres Estos dos tipos Este que tiene Que puede Es un bloque Que básicamente Si lo rompéis Os puede dar Al azar Una de estas gemas Puede daros un diamante O una de redstone Lapis lazuli Al azar Y en este caso Pues al azar Os puede dar Una gema de estas verdes Una de roja O una de estas negras Que son las más Como potentes Podríamos decir, ¿no? Entonces está bien Es un bloque así Pero es tardío O sea, necesitáis mucho Para empezar a poderlo romper Que va, mucho, mucho Tampoco Pero hay algunos picos Estos se hacen con madera Y el mineral normal Pero hay algunos más avanzados Que se hacen ya con más cosas Necesitáis Creo que blaze root Y creo que también El Hierro para hacer Lo que es el Los palos O sea, el El mango Lo que cogéis El de este Creo, creo, eh Tampoco estoy seguro Más silver aquí Perfecto Mira, más leat A ver si hay más Por aquí No Pues no Vale, pues eso ya está A ver por aquí Más cobre Mira, dos más Y hacemos el stack Ya está Que si no, tío Tampoco tendría Espacio para otras cosas Y si ahora encontrase Otro mineral Que me gustase O lo que sea Pues tampoco Porque Podría cogerlo Esos cristales Son del towncraft Por cierto Y no No sirven para nada O sea, no hace falta No hace falta Cogerlos Ay, ahora puedo Juntar los Picos estos A ver Que he dicho antes Que cogería Y no he cogido Ahora tengo espacio Bueno, no he dicho Nada Ahora no, sí Coger más Cobre Sí, sí, nada Irrelevante Da igual Vamos a coger esto Y esta lila Esta también es del Mod este que añade Más Más ores Más poderosos Y creo que este Este es el de después Una vez cogéis el verde Creo que este es el siguiente Que podéis picar Una vez luego Os hacéis el pico este Con esto lila Podéis picar Lo rojo Que hay muy muy poco De eso rojo Creo que no hemos visto Todavía ningún nore Y una vez tenéis Un pico rojo Podéis picar el Negro El negro y el rojo Son súper difíciles De encontrar Ya tengo lleno También No jodas Hostia, lea Tengo 46 Un stack de teams Es verdad, tío Hostia puta Un montón Un montón Pues ya que estamos Cogeremos lo otro, ¿no? Vale, de momento no Vamos a esperar A que se Se canse El pico este O sea, se gaste Se canse Se gaste totalmente Uy, Titanium Son todos muy parecidos Es que apenas parecen Distintos, tío Este es brillante El Titanium Y no sé quién más Creo que el níquel También lo hacía No, el níquel no El silver Bellan un poquito Entonces, bueno Se distinguen un poco Este es silver Porque se parece Un poco a los diamantes Un poco Y dices Oh, diamantes Y el tin También es como así Azulillo Pero Distinto Mira, este es El Void Diamond Ore Este es súper jodido De romper Solo podéis romperlo Una vez tenéis Un pico de esos rojos Creo Que son muy jodidos De hacer también Hostia, macho Es que Ni quisieron Ni queriendo Uh Uh Uy, habéis visto eso, ¿no? ¿Habéis visto eso, no? Vámonos Vámonos Pero con cuidado, ¿eh? Que Que ahora mismo Lo justo, ¿eh? La, 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 la euforia La justa Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? Pensemos Cuidadosamente Muy cuidadosamente Si pongo esto Vale, hace un poco más de edad Si ahora meto este aquí Vale Vamos a poner esto Para evitar que caiga En la dentación Y ahora aquí Pasamos a pasar por aquí Vale Ha sido un poco arriesgado Pero lo hemos conseguido Importante esto Para no caer De ahí también Así nos da luz La lava Y no tenemos riesgo de caer Está de puta madre De putísima madre Siempre lo hago esto De hacer esto Si no puedes caer No hay forma de caer Pero si Te da luz Y no tienes que plantar 14.000 antorchas al final Cansa, tío Te cansa un poco Te cansa la vista Tanta luz No me extraño Con razón Coño, tío Déjenme ponerlo ¿Veis este agua? No es como más Transparente Que esa otra O soy yo Es que no sé Ya os digo Puede que me lo parezca a mí Pero no sé Ahí estaba el diamante Lo sé Espérate Vamos a cogerlo Pero vamos a Primero coger un poco esto De hecho podemos ir Subiendo por aquí O sea que esto Ya lo cogeremos después Volviendo Esto sí que lo cojo también Eso también había que cogerlo Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Vale 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 A ver Primero esto Ahora esto Hostia Uy Chaval Madre mía Es que hay que ir con pies de plomo Constantemente Tío Un poco más Y nos caemos Y me hubiese reído Y habría dicho Ah hemos aprendido la lección Titanium Necesito un escudo ¡No tengo escudo! Dadmelo ¿Qué acaba de pasar? Ah vaya Había un cristal aquí Del tanker Bueno No me he fijado Qué cosas Sí, sí Los diamantes Ya lo sé Es que siempre me gusta Reservar lo último Para el final No sé Soy así Meticuloso Maniático Llevamos ya media hora más Puede ser Hostia No sé Vamos a coger los diamantes Los dejamos por aquí ¿Vale? Así al menos tenemos El episodio Más o menos realizado Esto te saca directamente El ore Pero no te da experiencia A diferencia de otras Ore De otros ores Vale Me piro vampiro Esto Un poco de leat Que todavía no sé Lo que es Ay Tendré que buscarlo Un momento Disculpadme Vale Más titanium He hecho espacio Para coger más Cobre No creo que no Vamos a hacer espacio Porque hay mucho también Ya que estamos Me gustaría llevar más Nickel 4 Solo hemos cogido Poquísimo Tío Vamos a tirar la pólvora Me gustaría llevarla Tío Es que bloques También me gustaría Llevarlos Por si acaso Y esto Podría Transformarlo todo En antorchas Pero tampoco Van a ser muchas Antorchas Pues Aunque un poquito Sí que podría Tiramos Que tiramos Vamos a tirar Los picos Vamos a tirar esto Así Me da un poco de pereza Pero Porque no me da Coño Porque no me da Porque ahora Si me da pago Y antes no No entiendo nada Tío Pero bueno Da igual Ah tío Qué confusión Tío Qué confusión Y ahora ¿Dónde tengo el cobre? No he cogido Coño está aquí Vale Ya está Me callo Suficiente Por hoy Vámonos A buscar Dos diamants Diamants Daya Diamants Solo dos No Va Pues nada Vamos a ir volviendo Ahora iré Tirando para arriba Que es para aquí Donde decíamos Que iríamos Todo más o menos Está bastante explorado Creo yo Al menos lo más importante Lo hemos cogido Que es lo que Lo que quería Mira este es el Blood Diamond Y nada Pues en el siguiente Ya iremos para casa Y Iremos a empezar A hacer cosillas Si os pongo Algo sí que haremos Seguro Segurísimo Nada más A ver Nos vemos Hasta la próxima